3, 4, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30. Más tres. Ves, para la segunda. Carilla. Me coloco. Grande. Más de rojo. Uno, dos, tres, cinco, seis, cinco, seis, seis. Cambio. Un, dos, tres, siete, ocho y uno. Dos, tres, cinco, seis, cuatro. Eso. Doble pierdo. Posición. Me distinto. Me distinto. Vácilo. Me separo. Vamos chicos. Pinta punta. Salida. Me coloco. Grande. Más de rojo. Uno, dos, tres, cinco, seis, 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 seis. Cambio. Vamos. Me quedo. Vamos. 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 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias!